¡Hola! ¿Cómo están? Hoy estamos en la tienda de Walmart y vamos a ver todo lo que podemos encontrar en este recorrido. Quiero mostrarles todo lo que llegó para estos días de primavera. Así que vamos a iniciar viendo estos hermosos vasos. Por aquí hay varias novedades que quiero mostrarte y mira qué bonitos están. Además de que tienen muy buen tamaño, pero no te muevas de tu lugar y vamos a comenzar. Vasos en forma de helado. A mí en lo personal me gustan mucho porque vienen muy bien cubiertos. Traen su popote y puedes llevarlos incluso por la noche a tu habitación para que tengas agua por si tienes sed o si estás viendo una linda película. Están muy padres sus colores. Puedes ver llegaron nuevos modelos. Mira estos vasos que están por aquí tienen unas sandalias en la parte de arriba. De verdad que están muy coquetos y me gusta mucho la combinación que tienen. Hay en color azul y en color rosa. Vasos con tapa de bambú también están muy bonitos y tienen flores en color rosa y naranja o en color azul y rosa. Los vasos hay en color rosa y en color tornasol. Te los puedes llevar al trabajo o también al colegio. Tienen muy buen tamaño. Aquí te los muestro. Me llegaron nuevos vasos. Quiero mostrarte este otro modelo. Es muy parecido pero el diseño es diferente. Además de que los colores son colores muy prendidos, muy bonitos. Este que es en color rosa hay en color morado, en color verde y en color azul. ¡Gracias! ¡Gracias! Contraremos moldes para hacer paletas. Aquí te voy a mostrar estos que son para paletas de fresa pero las puedes hacer del sabor que tú quieras. Y déjame decirte que te quedan unas paletas muy bonitas que de verdad de verlas se antojan. También encontrarás estos platos que vienen con su cuchara para que puedas saborear de un rico helado. Estas bolsitas que tienen cubos para que puedas mantener tus bebidas frías. Vamos a ver estos cortadores en forma de una flor y son cortadores para las galletas. Y también te quiero mostrar por aquí. Viene un molde que es para hielo pero tiene muy buen tamaño. Aquí te lo muestro. Por aquí estos hermosos tazones en diferentes colores que son de melanina. Tienen buen tamaño. Puedes ponerles fruta, algún helado, alguna botanita, lo que tú quieras. Mostrarles este paquete de cucharas que son para mover las bebidas pero además incluyen el popote. Están padrísimas. Vienen cuatro piezas en este paquete. Vamos a ver por aquí este molde que también es para hacer paletas de hielo. ¡Nos vemos! Los moldes definitivamente me gustan muchísimo, son de silicón pero tienen muy buen tamaño. Te voy a mostrar algunas cucharas que son para que no rayes tus sartenes o tus ollas. Estas cucharas miserables pero vienen en diferentes diseños, están muy lindas también. Y estoy viendo estas tazas medidoras en forma de conejito. Sé que piensen ustedes pero miren este paquete que tiene huevitos, definitivamente me encanta lo que es el envase, es un pollito. Y también me encanta que tenga su tapa para que puedas meter la manita y sacar los huevos que necesitas. Incluso los niños lo pueden seguir usando. Y por aquí les voy a mostrar estos hermosos conejos que vienen en muy buen tamaño y hay en dos colores. Dando decoraciones de Pascua como esta hermosa maceta, qué bonito diseño tiene y está en $189 pesos. Voy a mostrar los cuadros o los letreros, mira este cuadro qué bonito está, lo puedes poner en tu recámara, en el baño, en la cocina, en donde tú quieras. Vas a encontrar otra opción, este paquetito tiene menos huevos pero a veces no se requieren tantos, aquí podrás encontrar. Y mira vamos a seguir viendo porque aquí vienen estas canastas que también están perfectas, a los niños les piden mucho en los colegios. Aquí vas a encontrar en Walmart estas opciones o si tú quieres decorar tu casa también te pueden servir, están muy bonitas y tienen unos colores preciosos. Encontrar estas hermosas diademas de conejito en color rosa y dorado, brillan muchísimo, están perfectas. Recuerda que te van a pedir esto a veces en el colegio y vale la pena que vengas ahorita y que lo puedas comprar aquí en la tienda de Walmart porque después todo se agota. Encontraremos lo que son los huevos para pintar, aquí vas a encontrar de todo para que puedas entretener a tus pequeñitos o incluso tú con ellos. Y aquí te voy a volver a mostrar los huevitos en paquete, vienen seis en este paquete y te voy a mostrar con más cantidad. Este hermoso lienzo que viene con sus pinturas para que te pongas a pintar con tus niños. En la tienda de Walmart vas a encontrar disfraces para los niños y para las niñas para recibir este 21 de marzo la primavera y por aquí vamos a ver algunos moldes para hielo. Y ya sabes lo que hay en este mueble por $20 pesos. Vamos a ver los platos, te los voy a mostrar porque hay modelos muy padres y de verdad que vale la pena porque salen de muy buena calidad. ¿Qué opinas tú? Pero mira su color, está perfecto su diseño en color blanco de esas flores muy cálidas y aquí te voy a mostrar uno en color azul. Y vamos a ver más vasos. Estos vasos que vienen con tapa, con su popote, ya totalmente con esas flores primaverales para que te vayas a la playa. Mira qué padres colores. Son diferentes a los que te mostré al principio. Han llegado cosas muy bonitas aquí a la tienda de Walmart y que hay que aprovechar. Vas a encontrar estos vasos que son de unicornio, también encontrarás en forma de sandía y de piña. Tienen muy buen tamaño y estos para consentir a nuestras chiquitas de la casa creo que valen mucho la pena. Está un vaso en forma de coco. De verdad que está muy bien, este vaso le cabe buena cantidad de agua y está muy apetitoso para estos días de calor. Y por aquí te muestro este vaso que es en forma de una naranja. Faltar estos moldes que son para hacer paletas para que puedas disfrutar de una rica paleta por la tarde con tu familia. Están estas copas en color rosa. Creo que están perfectas para un helado, pero también puedes tomar alguna bebida. Faltar estas botellas que son para meter la leche o los jugos al refrigerador y que se puedan mantener frescos para que tú puedas tomar en el momento que quieras. Aquí te muestro estos vasos que también están perfectos para llevarlos a cualquier lugar y siempre estés bien hidratado. Estos $79 pesos puedes llevarte 6 vasos en diferentes colores. Estos vasos están muy padres y me encanta que todavía los podemos encontrar aquí en Walton. Y todavía podremos encontrar también esta jarra como las copas. Definitivamente a mí estas piezas me gustan mucho. El color es muy bonito y es muy combinable. Compré estos moldes en forma de sandía y de verdad que te salen unas paletas aparte de estéticamente se ven bonitas, pero saben deliciosos ya dependiendo ahí el sabor que tú les quieras poner. Y mira estos en forma de un helado. Hay de todo aquí en la tienda. Esto me despido. No olviden dejarme sus comentarios, un like y suscribirse a este canal. Yo les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto. Bye bye.